El trabajo que realizo me toca acompañar a muchas parejas que se van a casar. Uno de los consejos que solemos darle a las parejas es, conoce a la familia de tu esposo o de tu esposa. Muchos jóvenes, con toda la inexperiencia de la juventud o con la osadía de la juventud, suelen decir, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si a mí no me interesa, yo me voy a casar con él o me voy a casar con ella. Craso de error. Cuando nosotros nos casamos, nos casamos con nuestra esposa, pero nos casamos con los hermanos de la esposa, con los padres de la esposa, con los tíos y con toda la familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros unimos nuestra vida con una persona, todos los conflictos y todas las bondades acumuladas de la familia de la esposa o del esposo, vienen con él o vienen con ella. Cuando tú no conoces correctamente a la familia de tu esposo, de tu futuro esposo o de tu esposa o tu futura esposa, entonces tienes un serio problema. En primer lugar, no tienes la oportunidad, no te das la oportunidad a ti para conocer, para reflexionar, para poder evaluar correctamente si estás dispuesto a unirte a una persona con todas las bondades y con todos los conflictos que traerá desde su hogar de origen. En el antiguo Israel existía una práctica que algunos, al no entenderla desde la perspectiva occidental, la critican. Cuando alguien se iba a casar, había un año entre el momento en que se desposaban o se comprometían hasta que se casaban de verdad. En ese año, era un año no solamente para conocerse ellos como pareja, era el año donde ellos tenían la oportunidad de interactuar con la familia de él o con la familia de ella. Se hacían muchas actividades, ella participaba o él participaba junto con la que iba a ser su familia política y les daban la oportunidad de evaluar si querían o no querían estar en esa relación. Si en algún momento de ese año querían romper la relación, podían hacerlo. Bueno, después de haberse dado la oportunidad de conocer, yo conozco muchas parejas que una vez casados recién se dan cuenta con la familia con la cual se han casado y algunos no están contentos con recibir todos los conflictos y las bondades porque no existen oscuridades solamente en las relaciones de pareja, también existen claridades. Tienes que darte la oportunidad. En algunos países incluso existen algunas leyes, por ejemplo, que obligan a que el contrayente, antes de contraer matrimonio, tenga que haberse hecho exámenes médicos para determinar si es que no hay algún tipo de herencia genética y luego evaluar si está dispuesto a casarse con una persona con algún tipo de historia médica que podría ser complicada para su generación. En ese sentido, parece que son más sabios que algunos que simplemente se dejan llevar porque me siento atraído. Y es importante la atracción, pero la atracción tiene que también ser acompañada con la comprensión, con la reflexión, con el análisis. Muchos problemas se ahorrarían algunos jóvenes que se van a casar si examinaran con cuidado el tipo de familia de la cual viene su esposo o su esposa. No necesariamente tienen que ser malas familias o familias tóxicas, que es la expresión que se utiliza. Pueden ser perfectamente familias que tengan conflictos que tú, como persona, no estás dispuesto a sobrellevar y tienes todo el derecho de decir, bueno, yo no quisiera estar en un vínculo con ese tipo de conflictos. Pero si no conoces, ¿cómo vas a entender? Por lo tanto, cuando nos casamos, cuando nos unimos en pareja, lo ideal sería unirse solo a la esposa, solo al esposo. Pero eso fue para Adán y Eva. Todo el resto hemos venido acompañando con la pareja toda nuestra historia familiar, todos los conflictos que arrastramos, todas las bondades que tenemos. Y tienes que darte la oportunidad de entenderlo, de comprenderlo, de interactuar, para poder evaluar, para que el compromiso que estás haciendo sea un compromiso realmente pensado, meditado, reflexionado, en todas las consecuencias que va a tener a largo plazo, para ti como hombre o mujer y para la generación que vendrá. Casarse no es solamente sentirse atraído, también es pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!